Y yo les voy a decir unas frases muy charras Y ustedes van a tratar de adivinar las frases Gana la colorida que más frases adivinen ¿Qué pasa si alguien pierde? Son cuatro retos sorpresa Javi, a mí me encanta tu creatividad, pero hoy me da mierda El reto consiste en que vamos a ponernos dos pares de audífonos Unos inalámbricos y otros de eso para aislar completamente el sonido A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sin querer, entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Ok, ok Nando y Lila quieren ser novios en el baño Hola queridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y color Lleno de colores siempre es tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, coloridas, el día de hoy estamos acá en la nueva sala de cracks Estrenándola porque vamos a hacer un super reto Pero no estamos solitas, tenemos un invitado especial Así que démosle la bienvenida a nuestro querido Javi ¡Cole, co, 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 coloridas! ¡Cole! ¡Cole! ¡Cálmate! ¿Cómo están mis niñas? Gracias por invitarme a este nuevo video lleno de magia y color Hola, Javi, te invitamos porque queremos hacer el Wish por Charlotte Que es súper fácil, pero me gustaría que tú lo explicas Bueno, sí, es súper fácil Lo que vamos a hacer es que mis coloridas van a tener unos autífonos, ¿verdad? Dos Dos para que sea lo más honesto posible Y yo les voy a decir unas frases muy charras Y ustedes van a tratar de adivinar las frases Gana la colorida que más frases adivine ¿Qué pasa si alguien pierde? Tenemos unos buenos retos preparados de producción, ¿verdad? ¿Claro? Sí Son cuatro retos sorpresa Javi, a mí me encanta tu creatividad, pero hoy me da miedo A mí siempre me da miedo no estar con ustedes, perderlas No Me voy a volver contigo ¡Míralo! ¡Sigan ustedes mi video! ¡Vaya! ¡Miren la hora! ¡Comencemos! ¡Vamos a darle! El reto consiste en que vamos a ponernos dos pares de audífonos Unos inalámbricos y otros de para aislar completamente el sonido Como no vamos a escuchar absolutamente nada Vamos a leer las frases o palabras que Javi nos va a decir Y tenemos que descubrir exactamente lo que él dice O sea, básicamente leer los labios Bueno, una regla muy importante es que mientras la persona de la derecha nos diga la palabra Los demás tenemos que estar mirando hacia el otro lado Y como se la vayamos a decir, la hacemos así De resto, mirando hacia el lado Exacto Ok, voy a decirle la primera frase a mi amiga Sony y ella se va a encargar de pasarla A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sin querer, entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Otra vez, otra vez Sin querer, entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Ok, ok Nando y Lila quieren ser novios en el baño Nando y Lila quieren ser novios en el baño Nando y Lila quieren ser novios en el baño La gasolina quemó el pato La gasolina quemó el pato ¿Cá, me lo quitamos? Vamos desde mía para acá La gasolina quemó el pato ¿Qué? No, la gasolina quemó el pato No Nando y Lila quieren ser novios en el baño Nando y Lila quieren ser novios en el baño La frase era, sin querer, entré al cuarto de Nando y le vi el calamar Bueno, me voy ahora yo para allá Me para acá mi niña Bueno, corra, corra, corra nalgas ¿Qué? ¿Qué? ¿No escucho? Corra nalgas ¿Listo? Ok, lista Ok, a la una, a las dos y a las tres Yolo y Mariana están sentados en el árbol de los enamorados ¿Qué estás haciendo? Yolo y Mariana están sentados con unos crema helados ¿Cómo sabes? Yolo y Mariana están sentados con unos crema helados Yolo me va sentado y yo lo disfruto ¿Qué? Yolo me va sentado y yo lo disfruto Yo me quedo sentada No A la otra Yo me quedo sentada Y Sony me disfruta ¿Qué? 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 Jolie y Mariana están sentados en una crema de helados. Todos ustedes son unas pervertidas y unas cochinas. Era súper fácil y súper romántico. Jolie y Mariana están sentados en el árbol de los enamorados. Yo no sé de cómo van a ser de niñas, pero llevan 0 puntos. Así que cómo vamos y si seguimos así, todas van a tener que hacer unos retos al final. ¡Ay, no! No. A la 1, a las 2, a las 3. Me comí una alepa venezolana y me salió un pelo crespo. Me comí un helado que me dejó crespo. Me comí un helado que me dio gripe. Me comí un helado en la gripa. Me comí un helado en la gripa. Me comí un helado en la gripa. No entiendo, de verdad. Poli, ¿qué escuchaste? Me comí un helado en la gripa. No, me comí un helado en la gripa. Me comí un helado que me dio gripa. Me comí un helado que me dejó crespo. Es... Me comí una arepa venezolana y me salió un pelo crespo. ¡Ay, pero no! Ya no puedo más. Vamos con la siguiente. A la 1, a las 2 y a las 3. Me enterraca profundamente que los haters me tracen mal por arruinar Nanlila. Me envenena profundamente que los haters me roben a Lila. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. Te deseo lo mejor porque... Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. ¡Quítase los autífonos! A ver, ¿qué escuchaste, Sony? Me pegué en una pantorrilla y me dejo grilla. ¿Tú qué entendiste, Mía? Eso mismo. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla, algo así. Me envenena que los haters me roben a Lila. Y el mío. Me enverraca profundamente que los haters me traten mal por robarme a Nanlila. Me pegué en una pantorrilla y me dio grilla. ¡Nadie! Hay amor, pero eso quiere muy largo. ¡Es grave, grave! Eso puede ser grave. Uno, dos, tres. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me da mastic. ¿Es eso fácil? Lo que toco lo hace muy fácil. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. El doctor me recetó algo fácil. El doctor me recetó algo fácil. La que sabe se aprovecha. Lo que hago lo tengo fantastiq. Ahora, ¿qué escuchaste mi niña? Ah, ¿se me olvidó? Ay no. ¡Hala! Lo que hago lo hago fantastiq. Lo que hago, lo hago fantástico. El doctor me recetó algo muy fácil, algo fácil. Lo que toco, lo hago muy fácil. ¿Yo qué dije? Lo que toco, lo hago bombástica. ¡Ay, casi! Yo la di toda, esta vez estaba así. Ese es mi baila de la victoria. A la una, a las dos y a las tres. Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. Mariana. Vocalicemos, vamos a lograrlo. Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. ¡No, espera, espera! Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. O sea, ¿qué onda con eso? Le mordí la cucaracha a Mariana que estaba llena. ¡Ay, no, no! ¡No, mira! ¿Qué pasa? Le mordí la cachapa a Mariana, a Mariana y estaba vieja. Le mordí la cachapa a Mariana cucaracha. ¡Está escuchando! Esto es trampa, esto es trampa. Le mordí la cachapa cucaracha a Mariana. O algún orden así. ¡No sé qué hacer! Le mordí la cachapa a Mariana, o no sé. Le mordí la cachapa cucaracha a Mariana. Y la segunda fue, le mordí la cucaracha a Mariana. Pero no creo que sea... ¡Yo no creo! Le mordí la cachapa a Mariana y estaba vieja. ¡Ay, casi, casi! Esa era la frase. ¡Punto para mí, por lo menos! Pero yo no sé si era el punto a Mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a contar algo que quiero que se resuelvan en los comentarios. Porque Mía estaba mirando para allá, y yo dije, le voy a hacer una trenza. Y ella me dijo, hazmela aquí. ¡Ay, no! Se mamó, se mamó la niña, se mamó. Dice tú a mí. Un, dos, tres. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. ¡Está largísimo! ¡Ele! Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos, vamos, ¿qué dijiste mi niña Sony? Nando y Yolo son muy guapos y quiero besarlos. ¡Sí! ¿Sí? ¿Me va a decir tal cual es? No, ya va, lo que lo vi cada una, ¿sí? Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Nando y Yolo son muy guapos y quisiera besarlos. Distanciamiento social Nando y Jolo son muy guapos y quisiera besarlos Nando y Jolo son muy guapos Pero alguna vez yo quise besarlos Ay, no te creo, no Quiero ver el barro, quiero ver el barro No, así es Madurá, Francisco Y quisiera besarlos Es muy raro que cuando hablemos de besos Ahí si todas sepan El amor reina el mundo, bebé ¿El amor? ¿Por qué dijimos Jolo y Nando? Que raro, que raro Que raro, que raro, Jolo y Nando Muchos misterios por descubrir, bueno niñas Despídame este video que no les toca hacer penitencia ninguno ¡Bien hecho! Pero esperen, paren todo A nosotros nos gustaría saber su opinión Si, queremos que dejen En los comentarios una idea De un video super original y diferente De un reto que les gustaría que hicieras Para poderlos hacer con Yolo, Aventuras, Javi Mariana, Coloridas, todos Y comenten también ¿Cuál fue su frase favorita de este video? Así que Coloridas Si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color Sigue nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieren vernos de nuevo, dale un like a este video Y Colorín, Colorín ¡Este es el video de Iguazupi! 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 Gracias.